se animen a hacer. Pero hablando de menores, uno de los menores que hace algunos años ya está en primera y ha dejado sensaciones muy gratas, es Jesús Castillo, del Sporting Cristal, que habló. Así que vamos a escucharlo. Creo que hemos hecho buenos partidos en estas tres primeras fechas. Normalmente se nos dan los resultados, esta vez no se nos dieron, pero creo que hemos hecho unos buenos papeles dentro del campo y vamos a seguir así. Sí, creo que el año pasado he tenido minutos, tengo que seguir por ese camino, tratar de hacer lo mejor para seguir dentro del campo. Hemos tenido ya tres partidos con ellos el año pasado y sabemos lo duro que es, son clásicos y hay que ganarlos. Fuerza Cristal. ¿Cómo está jugando este chico Castillo? Le dieron una oportunidad y desde que fue titular hasta el día de hoy, de los más destacados en Sporting Cristal y con un gran futuro, no solamente pensando a nivel local, sino también en emigrar y por qué no en el tema... Canal exclusivo de Movistar TV